El alcalde Jorge Luis Morán Delgado supervisó la terminación de los trabajos de pavimentación realizados en el par vial Sertoma-Cobián, donde se invirtieron 1.3 millones de pesos. El jefe de la comuna recuerda que con el apoyo del gobierno estatal este año se invertirán más de 400 millones de pesos en la rehabilitación de la carpeta asfáltica. Estas vialidades son muy importantes, una vialidad de alto tráfico es una entrada muy importante de la ciudad y por eso era también muy importante terminar esta repavimentación. En el área de la Cobián son 700 metros lineales, unos 8.039 metros cuadrados, la calle Sertoma son 426 y es considerado un par vial muy importante para este sector de la ciudad. Se rehabilitó el pavimento, se puso nueva carpeta, señalamiento, pintura. Conecta el Boulevard Constitución y el Boulevard Independencia, pero también es el acceso y la salida a la ciudad de Gómez Palacio, a la zona industrial, donde ustedes pueden ver en la mañana y por la tarde tiene un alto tráfico vehicular. La meta para este año, bueno, es originalmente teníamos alrededor de 400 millones de pesos, esto se ha incrementado y la idea es atender hasta donde alcance toda la ciudad, eso yo creo que es uno de los programas más importantes de pavimentación que se han hecho, dado las condiciones que nos heredaron las aguas de los dos años anteriores y que este era un sentido reclamo de la ciudadanía, el pavimento y el drenaje, en este sentido la autoridad está trabajando, estamos atendiendo no solamente vialidades principales, sino también en las colonias, en el interior de las colonias, donde los ciudadanos reclaman la pavimentación y estamos trabajando tanto en repavimentación, nueva carpeta, como en bacheo. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Gracias.